Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este subprograma No Tengas Miedo. Bueno, estamos pasando por una de las peores crisis que el mundo ha tenido en los últimos años. Es triste decirlo, pero la sociedad tiene miedo. Tiene miedo a una crisis económica, tiene miedo a una enfermedad, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la inseguridad. Por esta razón, hoy en No Tengas Miedo, nuestro tema será No Tengan Miedo. Y hemos invitado al general Henry Sanabria, quien es comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena en Colombia. General, gracias por estar aquí en este programa en No Tengas Miedo. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que a través de este medio electrónico virtual siguen este programa tan hermoso. No Tengas Miedo. Y de alguna manera, desde Chile, desde Colombia, puedes decirles que la voluntad de Dios Padre Todopoderoso en presencia de nuestro Señor Jesucristo es esa. No tengamos miedo. Así es, general. General, voy a iniciar con una cita bíblica y es justamente en Isaías 41.10 que nos dice lo siguiente. No temas nada, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Yo vendré en tu ayuda. Y con la mano de mi justicia te sostendré. Con esta cita bíblica quería iniciar este programa y, bueno, general, le pregunto. ¿Cree usted que la sociedad en este momento tiene miedo? En general, la sociedad y la persona, de manera individual, de manera familiar, de manera institucional o profesional, tiene miedo. Si no tuviéramos miedo, muchos milagros de alguna manera sucederían en medio de nuestras vidas. Y milagros, por supuesto, no de alguna manera sobrenaturales, sino simples, asociados a la propia existencia. Hablar del no tener miedo generaría, de alguna manera, tantas posibilidades desde el punto de vista teológico, porque evidentemente desde la palabra de Dios nuestro Señor se menciona tantas, tantas veces que es una forma, de alguna manera, extraña ver cómo, a pesar de que se nos menciona tanto y se nos invita a ser valientes, no lo somos. Y prácticamente, desde los inicios de la creación, nuestro Señor le ha dicho a sus elegidos, a sus profetas, no tengan miedo, hagan tal cosa, no tengan miedo. Incluso hasta les dice, quédense quietos, que yo actuaré por ustedes. Y esa misma promesa de nuestro Señor se mantiene hoy en día. Quédense quietos, tranquilos, no tengan miedo. Así es, General. General, ¿a qué cree que le tiene miedo, especialmente a la sociedad? A varias cosas, al día a día. Las personas, de manera, tal vez, mayoritaria, tienen el miedo a lo que va a pasar en el día, a un atraco, a que el hijo llegó tarde o que no llega, a si el esposo o la esposa le es fiel o infiel. La sociedad, las personas, tienen miedo también al futuro, un futuro incierto frente a lo que mencionabas un poco, hace un momento, Beatriz, a la inestabilidad económica, a la misma pandemia, a los gobiernos antidemocráticos, a la posibilidad de que día a día se legisle en contra de la vida. La misma iglesia, en algún momento dado, alberga en su seno personas que tienen miedo, que critican a otros hasta con palabras groseras y las ordebajean, yendo en contra de lo que nuestro Señor mismo dice. De esta manera que ahí se nota el miedo, porque, como nos lo dice el apóstol San Juan, el que más quería a nuestro Señor, la primera carta que él escribe, nos dice claramente que el amor se contrapone al miedo. Luego, quien tiene amor no tiene miedo, y al demostrar miedo significa que no se cree en Dios. Así es, general, general. Hay muchas personas buenas que tienen miedo, pero, desafortunadamente, los delincuentes no le tienen miedo ni a la justicia humana ni a la de Dios. ¿Usted qué opina de esto? Sí, lastimosamente, como lo dice el profeta Jeremías, tenerle miedo al hombre o tenerle confianza al hombre de alguna forma se contrapone a los designios de Dios. Nuestro Señor lo dice claramente, tenganle miedo al que no solamente puede atacar el cuerpo, sino que también el alma la puede enviar al infierno. Y es un error tenerle miedo a otra persona. La ley del hombre está hecha para ayudar en medio de la imposición que hace Dios nuestro Señor de toda autoridad. Pero lo principal es confiar en Dios. La confianza en Dios nuestro Señor lleva a que se actúe de manera ingenua, si se quiere decir. Por eso dice, vuélvanse como niños. El niño confía en los brazos de su madre, en los brazos de su padre. Si el papá le dice arrójese, se arroja. Nosotros, en la medida en que vamos creciendo, nos vamos alejando de Dios y vamos creando miedos. Cuando atravesamos una calle peligrosa, no debe haber miedo. Tomar el rosario en la mano e irlo rezando con fervor y el miedo de alguna manera desaparece, no existe. Y las personas que intentan hacerle daño a esa persona, por supuesto que no lo harán. A mí particularmente me sucedieron varias oportunidades donde se comentan días después que se intentó hacer algo pero no se pudo porque en el momento no pasamos cuando efectivamente sí habíamos pasado que de pronto íbamos dos y decían que venían muchos o precisamente íbamos dos porque dicen que muchos. Es la presencia de Dios porque si se tiene miedo entonces se adoptan posiciones humanas mientras que hay confianza en Dios que es el quien envía a sus ángeles delante de nosotros como lo dice Exodo 23. General, ¿qué le dice usted en este momento a su equipo? En este momento en donde desafortunadamente la imagen tanto de la policía como de las fuerzas militares no pasa por el mejor momento no solamente en Colombia sino a nivel mundial hoy pareciera que la sociedad se empeña en defender más a los delincuentes que a quienes nos protegen de los delincuentes. ¿Usted qué opinión tiene frente a esto y pues qué le dice a su equipo? A pesar de que uno no quisiera tocar temas espirituales en medio del servicio público es necesario porque es una realidad. Lastimosamente si hay una acción de desprestigio no solamente de los cuerpos de policía y militares sino de toda la institucionalidad de los gobiernos democráticos en ese ánimo pues de atacar la vida de atacar el matrimonio y atacar la familia. Luego es natural que se esté presentando eso estamos preparados anímicamente espiritualmente para ello porque la lucha no es contra el hombre ni contra la sangre ni contra huesos sino contra potestades como le dice San Pablo a los Efeces en el capítulo 6 Luego yo lo que le digo a mis hombres y mujeres policías es no tengan miedo ánimo siempre siempre lleven antes de cualquier arma o elemento de protección y defensa la palabra de Dios por delante antes de cualquier palabra que agreda o que de alguna manera vulnere derechos fundamentales de otras personas utilicen la oración así sea mental para contrarrestar los embates y ataques que de alguna manera se manifiestan a través de las personas y si me lo permite en alguna oportunidad le dije a alguien cuando alguien le hable duro usted mentalmente diga ¿quién habla? pero tenga cuidado porque si le responde ahí la cosa se complica un poco más porque ya el campo espiritual trascendería demasiado y esa persona un año después me dijo que lo había hecho y que efectivamente en medio de una riña esa persona blasfemaba de manera permanente y él mentalmente lo dijo los otros dos policías estaban interviniendo y él estaba un poco apartado y mentalmente dirigiendo su mirada hacia esa persona le dijo ¿quién habla? esa persona dejó de pelear y de buscarse contra los policías y lo volteó a mirar y se le fue de frente y le mencionó algo que lo dejó aterrado dijo tú sabes quién está hablando entonces ya el hombre entendió a partir de ese momento crear un grupo de oración en esa unidad policial que ya ha trascendido y tiene varias personas que hacen de alguna manera oración permanente en esa ciudad particularmente Medellín así es general gracias por esta anécdota que nos cuenta y aprovechando esta oportunidad también me gustaría que en nuestro público se enterara de de esta misión tan bonita que tiene usted que no está solamente en protegernos a a Colombia a los colombianos a nivel de seguridad sino también está en llevar un mensaje evangelizador tengo entendido que ha hecho procesiones con el santísimo con una capilla nos puede hablar un poquito acerca de esto y por qué lo hace si pues reglamentariamente la policía nacional de Colombia gracias a Dios goza de la fidelidad a Dios en nuestro reglamento se mantiene todavía la obligación de rendirle honores al santísimo por lo tanto es un acto institucional el arrodillarnos ante la presencia de la majestad de Dios uno y trino presente en la eucaristía de esta manera que esa actividad teológica la seguimos desarrollando sin ningún inconveniente tenemos asimismo la posibilidad aquí en Cartagena de mirar con profundidad la presencia de Dios a través de un presbiterio móvil que fue adecuado en un vehículo que ya iba a ser dejado de utilizar en el servicio de policía esta capilla móvil en principio es empleada para la santa misa en las unidades policiales desconcentradas de Cartagena y sus municipios cercanos aquí en este presbiterio móvil sacerdote tiene la credencia el ambón el altar la sede y por supuesto el sagrario y proclama la palabra de Dios también en algunas oportunidades hace una paraliturgia cuando no es posible hacer la santa misa y aquí también la anécdota donde ocurren homicidios acá en Cartagena de manera recurrente llevamos la capilla móvil el santo sacerdote nuestro capellán policial que es un teniente coronel oficia la santa misa y la calma retorna a ese lugar testimonios dados por las mismas comunidades en donde se ha llevado a la capilla móvil gracias general general quisiera preguntarle también qué opina sobre este miedo que existe en la sociedad hacia recibir lo sagrado hacia recibir a Jesús en Eucaristía no tienen miedo de pronto de ir a un supermercado pero piensan que de pronto al ir a misa al recibir a Jesús en la boca se pueden contagiar qué opina de esto eso digamos que hace parte de del no tener fe nuestro Señor nos pide de manera permanente y constante que tengamos fe que le creamos lastimosamente no lo creemos muchos piensan que Dios es una teoría que es una opción y dentro del cristianismo se evidencia realmente la mejor forma de amar a Dios tal vez la única forma de salvación a través del cristianismo y el prohibirnos que de alguna forma se reciba como nuestro Señor dispone de rodillas y en la boca recibir a nuestro Señor se acompaña de ese temor al contagio cuál es el temor es decir ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios lo dice San Pablo en la carta de los romanos capítulo 8 ni la muerte nos podrá separar entonces cuál es el miedo es decir si hay contagio que no lo va a haber porque nuestro Señor purifica lo que toca recibamos a nuestro Señor de hecho hay un sacerdote que tiene la costumbre en el momento de la consagración de inclinarse demasiado sobre sobre el pan que va a consagrar y por supuesto caen salivas de él en en la hostia al momento de destruir a nuestro Señor recibimos esa hostia de alguna manera pero ya está purificada porque es el cuerpo de nuestro Señor no es otra cosa distinta no es un pan que representa no es el cuerpo de nuestro Señor luego no hay que temer recibir de las manos del sacerdote que son manos ungidas consagradas a nuestro Señor Jesucristo ahí no hay contagio de nada no va a pasar absolutamente nada que todo acto que de alguna manera contravenga lo que está dispuesto litúrgicamente el misero romano los serafines los querubines toda la corte celestial se encarga de corregir luego la santa misa es el acto más bello donde nuestro Señor Jesucristo se hace presente donde todo es pura es absoluta no hay que tener miedo al contrario es medicina es la medicina que recibimos nosotros por eso la oración que hacemos Señor Jesús la comunión caeré con tu precioso cuerpo y tu preciosa sangre no sea motivo de juicio y condenación sino que por tu piedad sirva para la defensa de mi cuerpo y de mi alma como remedio saludable sí general ¿qué consecuencias tiene en la sociedad y en el mundo el hecho de tener miedo esto cree que trae consecuencias graves para la humanidad sí pues desde el punto de vista teológico desde el punto de vista fisiológico psicológico las trae el punto de vista teológico por supuesto aparta de alguna manera a Dios nuestro Señor porque Él nos da la libertad de creer en Él de recibirlo a Él Él golpea nuestra puerta y si la abrimos Él entra y cena con nosotros Apocalipsis 3.20 pero nosotros le cerramos la puerta a nuestro Señor con el miedo necesitamos que Él entre en nuestras vidas luego primero eso lo más grave apartamos a Dios nuestro Señor con el miedo porque Él nos lo dice no tengan miedo yo estoy con ustedes no tengan miedo aparten de ustedes el miedo ¿a quién temeré? ¿quién me irá a temblar? el Señor es la fortaleza de mi vida si camino por cañazos curas nada temo porque tú vas conmigo luego eso serían palabras mentirosas en nuestros labios no hay que temer absolutamente nada las consecuencias primero apartar a Dios segundo lugar el tener miedo involucra inmediatamente el sistema inmunológico porque de alguna manera genera una baja en las defensas y por supuesto la apertura a cosas malas desde el punto de vista patológico desde el punto de vista psicológico igual es decir el tener miedo a la persona la coloca en una barrera que enfrenta las cosas a diario de manera temerosa y por lo mismo no las aborda en plenitud su criterio se desfigura luego esas consecuencias son funestas por eso nuestro Señor insiste tanto más que la palabra orar nuestro Señor nos repite muchísimas veces no tengan miedo general creo sé que se ha perdido un poco la fe al tener o como consecuencia de tener los templos cerrados esto teniendo en cuenta que hoy en día la gente está esperando o está más pendiente de que dice la OMS que dicen los gobiernos para saber qué medidas acatar pero aún así parece que hubieran perdido como esa fe hacia Dios usted que opina de esto claro es la principal muestra de falta de fe es eso mismo tener los templos cerrados los niños no entienden de enfermedades los niños no entienden de tapabocas no entienden salvo que el adulto les infunda ese miedo los niños infortunadamente recién de sus padres el ejemplo en cuanto a tener miedo pero de manera natural los niños son bastante ingenuos y por lo mismo trascienden sus vidas sin ningún tipo de alteración por el miedo natural que de alguna manera se tiene cuando cerramos los templos cuando tenemos miedo a que haya contagio entre personas yo creo que en el lugar donde menos se presentará un contagio es en un templo es la Sagrada Madre Iglesia porque ahí está vivo y presente nuestro Señor vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré cuando nuestro Señor en el Salmo 69 nos habla bellamente del amor al templo todas esas son palabras en vano y sobre todo en boca de algunos miembros de la Sagrada institución eclesial nada de miedo hay que abrir los templos la gente tiene que recibir el cuerpo nuestro Señor Jesucristo todos los días hacer esto en memoria mía yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos luego no entender esas palabras se plasma perfectamente en ese hecho de no permitir la apertura de los templos sí general algunos conferencistas han dicho que en la Biblia existe 365 veces la frase no tengas miedo no lo he podido comprobar le soy sincera pero creería que es así usted general que ha estudiado tanto la Biblia y que es una persona tan espiritual cree que esto sea cierto y si lo cree que es así porque cree que Dios nos habló tantas veces de no tener miedo por el pecado de Adán y Eva donde él se asusta dice ¿por qué te escondes? no tuve miedo es decir ese pecado original de Adán y Eva nos acompaña y por eso hay miedo en las personas por eso nuestro Señor Jesucristo se encarna Dios Padre por eso nos lo envía para que la mano de la Santísima Virgen María nos dé ese mensaje de no tener miedo de hecho el mensaje del Arcángel Sangre de la Santísima Madre la Bienaventurada es María no tengas miedo es decir el mensaje que recibe nuestra Santísima Madre en primer momento es ese no tengas miedo luego recibimos de la Santísima Madre ese mensaje de Dios nuestro Señor a través del Arcángel San Gabriel no hay que tener miedo y si recibimos como la Santísima Madre en nuestro organismo el cuerpo de nuestro Señor no hay por qué tener miedo si efectivamente son más de 365 veces las que menciona la Sagrada Escritura el no tener miedo o algunas palabras similares porque todos tenían miedo Jeremías pero soy joven cómo voy a hablarle a la gente y si no tengas miedo o yo te haré tener miedo no le tengas miedo a ellos no le tengas miedo a ellos o yo te haré temblar luego miedo a nuestro Señor a nadie más miedo a nuestro Señor tenerle miedo a ofender a Dios nuestro Señor pero nada más es que ni a la muerte o sea cuál es el problema de morir morir mal sí por supuesto sin los sacramentos eso sí debe asustarnos porque para eso nuestro Señor nos colocó unas reglas claritas quieren estar conmigo cumplan esto no las cumplo tengan miedo de resto no hay que tener miedo general ¿qué consejos le da a la sociedad para evitar tener miedo? es volverse como niños o sea ahí lo que San Pablo nos dice lo que nuestro Señor nos dice ¿quién es el más importante? le preguntan a nuestro Señor y Él dice venga este niño Él es el más importante si no se ven como Él no entrarán en el reino de los cielos el principal consejo es como como niño volvernos como niños sin miedo sin miedo a nada sin miedo al tiempo sin miedo al que dirán sin miedo a la burla sin miedo a la falta de alimentos sin miedo a la falta de vestimenta sin miedo al aire sin miedo al aguacero sin miedo a la tormenta como un niño un niño menor de cuatro años que no le teme a eso no confía amorosamente en sus padres ese es mi principal consejo gracias general y bueno yo sé que su agenda es súper ocupada no le quiero quitar más tiempo pero por último quisiera si es posible que nos dé un mensaje también a todas las personas que siguen este programa a todos los suscriptores para llenarnos de esa fortaleza y de esa seguridad que usted la vive personalmente pero que a su vez también la transmite en su comunidad la transmite con su equipo sí en estos días de pandemia aquí en Cartagena particularmente han muerto seis policías y eso ha tocado mucho a los mismos miembros de la institución han pedido que les hagan pruebas que los revisen eso desbordó el equipo de sanidad de la policía nacional los reuní les hablé más o menos en estas mismas palabras ¿a qué le tienen miedo? acérquense a Dios tomen la mano nuestro Señor porque muchos dicen Señor no me sueltes de la mano nuestro Señor no suelta ni aprieta la mano la tiene ahí y cada uno es libre de cogerla o soltarla Él no suelta ni aprieta cada uno es libre de tomar la mano de nuestro Señor luego es bastante importante es necesario que que entendamos eso para no caer en el pecado de desobecer a Dios nuestro Señor en cuanto a no tener miedo quisiera yo simplemente decir ya para complementar este punto que nuestro Señor cuando estuvo con los apóstoles particularmente con Pedro en el mar caminando sobre las olas le dice a Pedro y a los demás no tengan miedo soy yo no tengan miedo y Pedro le dice si eres tú ordena que vaya a ti y camina sin problema pero que le hace tener miedo las cosas del mundo empieza a ser más fuerte la brisa y y se hunde eso es lo que nos pasa a nosotros cuando miramos las cosas del mundo no dejemos llenar nuestros oídos nuestros ojos de cosas del mundo le queremos más a eso le queremos más a un brujo a un chamán que a la palabra y a la presencia real de Dios nuestro Señor hay que creer es verdaderamente en Dios nuestro Señor y la mejor forma de demostrar la fe y el amor y que se cree en Dios nuestro Señor en momentos de crisis como esta aquí estamos puestos a prueba por el maligno con la fortaleza de Dios nuestro Señor saldremos adelante muy bien bueno general muchas gracias gracias por compartir este mensaje tan bonito con todos los suscriptores y de paso bueno invito también a las personas que nos están siguiendo pero que aún no han hecho su suscripción que lo hagan se suscriben y activan la campanita y de esta forma podrán recibir las notificaciones cada vez que tenemos nuevos programas recordarles que la premier de este programa de no tengas miedo es todos los miércoles a las 8 de la noche hora Colombia gracias general por estar aquí que Dios lo bendiga también en su misión que así sea donde hay amor no hay miedo así es amén gracias